37 minutos y es el mejor momento de Nacional en el partido, por menos tuvo alguna aproximación el equipo tricolor al arco defundido por el guardameta Keigler, allí va sacando la pelota desde el fondo Noguera controla el número 18, cruza la mitad de la cancha, juega hacia adelante, se viene con el balón nacional la va recibiendo Zabala, Zabala entrega en corto, va a atacar el tricolor atención pelota que va, sobre el sector izquierdo la juegan mal, con horta al Inter, sale con Alemao allí maneja el número 35, la busca Alemao, la agarra Zabala, se viene, con balón dominado Zabala Zabala impulsa hacia adelante, vuelve la pelota para él, arranca Zabala, se mete al área, rebotó, va Zabala ¡Gol! 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 de Nacional Zabala, Zabala el número 22, fue por la revancha del anterior, perió la pelota a los ponchazos metiéndose dentro del área, lo favoreció el rebote y sacó el disparo rastrero, para vencer la resistencia de Keigler para poner el empate, y Nacional, que quizás no hacía demasiados méritos, se encuentra el empate ¡Apareció Zabala! ¡Con una patriada y el bolso lo empata el Porto Alegre! ¡Estás escuchando Fútbol Multimedia! Es toda de Zabala, roba la pelota, él se la lleva por la punta, zigzagueando a uno y otro rival quiere hacer una pared, no encuentra a Pereiro, tampoco encuentra al Colo Ramírez le queda la pelota servida, y la manda a guardar como los mejores señores tuvo la oportunidad en la anterior, no pudo llegar al gol, y en esta Zabala el que menos confianza se tenía, la manda al fondo de las pioles de Creta el empate y el silencio en el estadio en Brasil, por ahora, muy bien Nacional, uno a uno el partido El mejor jugador de la actualidad en el plantel tricolor es Zabala acá en el fútbol local, haciendo la diferencia permanentemente, fin de semana tras fin de semana acá tuvo la chance hace pequeños minutos nada más, donde la pelota se le fue muy cerca del travesaño y acá estaba tan solo que creo, la jugada en la pared se la tuvo que tirar un rival para que defina, totalmente solo, ahí Zabala ejecutando al arquero metiendo la pelota en el rincón, empata Nacional cuando se había podido sacar un poquito de arriba a su rival Fútbol Multimedia por Montevideo Online.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país y ingresa en su lugar Federico Martínez con la número 7 y hay lateral ahora ofensivo para el bolso, la va a jugar Montiel Montiel a la área, la sacaron, que hoy nomás despeja en el fondo de Inter la pelota la va a ir a buscar Nacional, ya estamos en tiempo adicionado quiere el tricolor, el gol, que les puede dar al empate la mete Polenta al área, golpe de cabeza ¡Gol! ¡Gol! ¡Novira! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Novira! ¡Novira al argentino! ¡Nuevamente en la hora! ¡Como en el parque! ¡Contra Independiente Medellín! ¡A hora de palomita! ¡Agarrando la revancha de la anterior! Cuando lo había errado abajo del arco Aparece Noguera Para que Nacional Saque un punto de oro En Porto Alegre Noguera El hombre de los goles Importante en la copa Empata el partido Y silencio Estás escuchando Fútbol Multimedia Y en la hora de parte de Nacional Para que lo grite en todo Brasil Para que lo grite también en Uruguay Como lo festeja el tricolor Noguera se tira en palomita Polenta en el remate Como los viejos tiempos Se tira el pase Para que Noguera Que se lance como los viejos goleadores La manda al fondo de la peola Y que se golpee el pecho Nacional, papá Empató en Brasil Partidazo del tricolor Dos a dos Todavía no termina Y si señor, golazo de Nacional Golazo de Noguera Y hay que decir que los agueros centrales tricolores Fueron los que se pusieron El equipo al hombro En este momento Polenta levanta un centro Tremendo Como si fuera el 10 Del equipo tricolor La mete en un lugar Precioso Para que Noguera Hacia adelante Que se anticipe También a espalda De lo que fue Ahí evitado El número 44 Que no vio que picaba El zaguero central A la espalda Se le anticipa Al arquero Que vio como la pelota Se le metía en el arco Empata el equipo tricolor Y que quiere que le diga Es totalmente merecido El punto que se va a traer De Porto Alegre Fútbol Multimedia